Con dos minutos de la mañana y nosotros volvemos a este café nacional y ahora en Aprendo en casa para que todos los más pequeñitos, los que van al preescolar, ya sea a materno o a transición pues disfruten montones y sigamos aprendiendo junto a todos los docentes del Ministerio de Educación Pública como todos los lunes, la niña Marta Cañas, es quien nos acompaña Marta, bienvenida hoy andas peinada muy linda, ya ahora te lo dije cuando nos vimos y yo, vuélvase para ver para ver el peinado de Marta, ven que linda, hoy andas super linda Marta, bienvenida bueno gracias a la compañera de maquillaje que me dejó tan linda, Cari hoy nos dejó espectacular ok, bueno lo primero que hacemos cuando nosotros llegamos al preescolar es que tomamos lista es decir, vamos viendo quienes llegaron y quienes no, entonces vas a agarrar tu bujito los vamos a colocar de este lado para saber que allá están todos nuestros compañeros pero que las presentes estamos acá, entonces Caro está pase lista ok, Carolina presente Medina Medina Umaña presente y usted viste que los chiquillos siempre empiezan, uno le dice, ¿y cómo está Jorge? Jorge Araya Bermuda porque los chiquillos saben los apellidos así dicen, eh, así, sí, se saben los apellidos completos de los compañeros y a mí me encanta ¡Ay, no, no, no! ¡Mate el ojo! porque nosotros estábamos arreglando, estábamos reparando algunos pues yo Marta Cañas presente sin ojo, pero presente pase adelante eso, esas son las cosas que suceden a veces Filomena, no le hemos hecho el bobo a Filomena pero Filomena ya está Filomena Filomena está en modo virtual es que Filo hoy tiene clases virtuales vino, pero anda audífonos no va a escuchar nada ella está concentrada en su mundo ella tiene su clase virtual ahí en su televisión oye ese lazo espectacular y son dos es que ella anda a dos lazos, véala es uno adelante y otro atrás porque ella quería que se le viera muy grande que sea muy grande el lazo exactamente así que se vea bastante muy bien ahora faltan ustedes ¿qué le parece si llamamos aquí a algunos compañeros? sí, exactamente que también son parte vamos a llamar a Fabián Fabián presente presente, vio, levantó la manita muy modosito a ver, ¿quién más? Michael presente Mau Edguita Gustavo ¿Presente? estamos todos Alejandra arriba presente Ale aquí y bueno ¿quiénes nos faltan? todos los que están en casa y los que están en casa ustedes desde ya 8751-1313 envíennos el nombre y dicen presente envíennos los audios con sus nombres si mamá y papá los dejan con apellido si no, solo el nombre y dicen presente para que sepamos que estamos todos juntos mañana veremos cómo se va completando exactamente y como en toda la semana vinimos todos los que teníamos que venir exactamente me encantó esto de tomar lista no, y vamos a tener que decirle a Filo que haga su sí, pero es que Filo ella fue a presencial ¿le habrán dado? quién sabe seguro seguro que sí voy a decirle que traiga el de ella a ver, sí porque así para qué va a ser doble trabajo porque él está en virtual aunque está con su uniforme y todo pero ella está en virtual por eso anda con su tele muy bien bueno ok hoy es el tema que me encanta las emociones exacto hoy vamos a aprender todas esas emociones que nosotros tenemos y que a veces no identificamos lo que tenemos que a veces las emociones solo son o tristeza o alegría pero también está el temor está el enojo está la rabia que ya es el enojo desmedido está también cuando a veces nos da asco el asco también o la calma o la calma exactamente entonces es muy importante que reconozcamos todas esas emociones y para reconocer nuestras emociones hoy viene un amigo a visitarnos ay ellos me encantan ustedes los conocen yo ya los tenía ya tenía el placer de conocerlos exactamente y viene el monstruo todo enredado con sus emociones ahora vamos a ver primero la historia y después después en el segundo pedacito de nuestro programa vamos a ver cómo le vamos a ayudar a desenredar esas emociones por ahora está difícil está difícil es como todo un laberinto con un nudo en las emociones como diríamos y bien les voy a decir una cosa porque obviamente aprendo en casas para los más pequeños de la casa pero este tema nos ayuda a todos mamá papá abuelito abuelita pongo mucha atención porque es una manera de que todos aprendamos cómo podemos expresar las emociones y entender por qué Marta me expresa su emoción de esa manera o por qué yo le expreso a Marta una emoción mía entonces es súper importante este tema y toda la semana lo vamos a estar trabajando exacto así que vamos a pongamos al monstruo por aquí va a quedarse acostado un rato si puede respirar que esté respirando por lo menos está tan enredado pero no si respira todavía y ok bueno vamos a abrir nuestro camisibay y vamos a ver la historia del monstruo de colores ya casi vamos a seguir pasando lista porque nos están llegando ay que dicha venga monstruo ok listos bueno este libro se llama el monstruo de colores fue escrito por Ana Llenas y es de la editorial Flamboyant y hoy el monstruo de colores se siente muy confundido hoy es amarillo azul rojo gris y verde todo al mismo tiempo ¿podemos ayudarle a que se sienta mejor? claro que sí eso es lo que vamos a hacer el día de hoy este es mi amigo el monstruo de colores hoy él se ha levantado sintiéndose muy raro confuso y aturdido no sabe muy bien qué le pasa mírate monstruo estás todo enredado y vas dejando colores por donde caminas esto es porque tus emociones están todas revueltas y no están funcionando bien y es que cuando andamos revueltos las emociones no nos funcionan ya sé vamos a poner cada una de tus emociones en un frasco diferente para que las puedas ver mejor si quieres yo te puedo ayudar a ponerlas todas esta es la alegría es de color amarillo es contagiosa brilla como el sol y parpadea como las estrellas cuando estás alegre te sientes radiante ríes saltas bailas juegas y quieres compartir tu felicidad con todos los demás esta es la tristeza es de color azul suave como el mar y dulce como las olas como los días de lluvia si estás triste te puedes sentir solo y hasta puedes querer llorar pero si esto sucede yo estaré allí contigo para sostener tu mano y hacerte sentir muchísimo mejor este es el enojo es de color rojo intenso la rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es muy difícil de apagar cuando estás enojado sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros este es el miedo es de color gris como la noche se esconde tras las sombras como un gatito asustado cuando estás temeroso te puedes sentir pequeño y solo si un día sientes mucho miedo dímelo y caminaré junto a ti a través del bosque hasta que te sientas más seguro y esta esta es la tranquilidad es verde como los árboles y ligera como sus hojas cuando estás en calma poco a poco y profundamente te sientes en paz mira hemos terminado estas son tus emociones y cada una de ellas tiene un color diferente y vamos a repasar los colores esta hoja está pegada no quieren salir los colores esos colores están bandidísimos ahí están ya aquí están el amarillo es la felicidad el azul la tristeza el rojo es el enojo el gris es el miedo y el verde la tranquilidad otra vez pero y ahora te pasa algo monstruo te ves muy diferente hey monstruo de colores como te sientes ahora y colorín colorado nuestro monstruo se ha enamorado pero Dios mío monstruo tomó la decisión así le explicaron un poquito y rápido y el acomodo todo y hasta se enamoró viste que belleza me encanta de verdad que el monstruo de colores es de los mejores cuentos que hay de los mejores cuentos infantiles que hay el año pasado lo conocimos también bastante y ahora nos toca repasar la historia pero le vamos a ayudar a él ustedes vieron como estaba parecido a él y vamos a ver cómo nos va ahora más adelante exacto pero ahora me imagino que tenemos un montón de chicos ya diciéndonos presente presente dice sergio que él se ponía nervioso cuando pasaban lista porque no sabía si iban a decir el nombre de él a veces como que da susto cuando uno va a un curso por primera vez y uno si estaré yo en este curso no estaré me habré equivocado de aula me habré metido el aula que no era si es cierto pero vean muchos ya dicen presente esta mañana Silvia Calvo dice saludos para María Celeste Vargas buenos días Gael presente Priana Mata Sánchez presente en Santa Cecilia de Heredia André Gómez Rodríguez presente buenos días de parte de su tía Estela un saludo con mucho amor para mis sobrinos Emma y Fiorella voy a agarrar el monstruo por aquí que no se caiga buenos días saluden a Isaías Amador Hernández de Materno 3 de la Escuela Estado de Israel que está viendo el programa y entonces Isaías está presente André Gómez presente un saludo para Ian de la Escuela Morazán en Pérez Celedón Jessy Natalia dice presente hola buenos días un saludo para Maykel Figueroa del Jardín de Niños de Santa Eduviges de Pérez Celedón que está viendo el programa de parte de su mamá Isabela Fernanda presente desde Tibás Mateo Gómez también presente Leonor Montiel Rodríguez presente son demasiados alumnos en esta aula ya no cabemos es decir vamos a tener que ver cómo los espaciamos cómo hacemos ¿sí? Josué presente buenos días me pueden saludar a Carlos Eduardo Salazar Soto que no se pierde el programa gracias desde la Escuela José Ana Marín Tiago Mendoza presente buenos días un saludo para mi hija Clarita de Materno este jueves inicia clases éxitos qué emoción hola soy Enica saludos desde Pérez Celedón y Matthew Ávila que nos dice presente pero voy a ir tenemos audios también que nos han enviado entonces qué te parece si Ale nos ayuda con uno de esos audios a verlos a escucharlos perdón Ale buenos días buenos días buenos días presente muy bien muy bien Rebeca Castillo dice presente Irina desde San Sebastián ok tenemos otro audio vamos vamos es que son pulquitas la lista a ver a ver present Ian presente Ian presente así nos gusta así nos gusta es que esa es la actitud exacto con esa fuerza así uno se levanta dice presente aquí estoy ahí ahí pasa hay más lana 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 díaz 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 buenos días isabel lucía de transición uno de la escuela raf san perdón raf argueda saludos ahí están todos presentes y arón también dice que le gusta mucho el monstruo de colores qué bueno ahora van a ver qué bonitas cosas que vamos a ir aprendiendo tenemos que ver nuestra lista de materiales tenemos que ir a ver la lista de materiales pero tenemos fotos ok vamos a ver las fotos y después de eso nos vamos de una vez a la lista de materiales para que los vayan buscando ay ahí están desde el viernes que quedaban y ahí está ok ahí está nuestro reto pero lo voy a ir a traer del buzón vamos primero al el buzón y después venimos a repasarlo adónde nuestro tico buzón el tico buzón que nos trae nuestro reto y lo tenemos que dejar pegado en la pizarra ok vamos luego ir muy bien y nuestro reto del día de hoy es contarle a papá mamá o alguna persona de nuestra familia cuál de los colores del monstruo de colores es nuestro favorito y si su color no está dentro del monstruo no importa puede ser un color diferente puede poner el sentimiento que más le gusta de hecho ahora vamos a ver porque se vinieron mis amigos de ¿viste que una vez la película de Intensamente? claro por supuesto ok pues se vinieron y ellos algunos cambian vienen en la mochila de Filomena pero te los enseño en el próximo ah es que ya ella tiene su mochila ahí colgada le queda pesadilla mi madre ah no por supuesto se la tengo que jalar yo listo entonces ese es nuestro reto de la semana nuestro reto de la semana contale a papá o a mamá o a alguna persona de tu familia cuál de todos estos colores del cuento es tu favorito y por qué cuál de esos colores es su favorito mi favorito es el azul el azul el mío también me da como una sensación tan bonito sentirse así ajá como de paz también el azul no sé si será por el cielo o qué pero también pueden durante la semana mándenos fotos con una camiseta o con ropa o enseñándonos en un cartel su color favorito para que los podamos ir enseñando acá también en el programa me encanta eso y nos vamos entonces con los materiales para hoy vamos a necesitar una botella plástica desechable transparente bueno en el caso de nosotras son dos agua colorante vegetal puede ser líquido en polvo o en pasta aceite de bebé o de cocina ok este alfombra o cobijita pequeña de las que han estado usando ustedes acá un muñeco de peluche de tela o un almohadón un espejito pequeño imágenes con caras de niños y niñas de diferentes emociones o fotos de ustedes mismos y podemos usar un cuaderno de hojas blancas que lo podemos hacer nosotros con crayones o lápices de color muy bien así que busquen todo eso bien es bastante lo que necesitamos pero pueden elegir algunos algunos y entonces si no tienen todos 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 pues entonces eligen una de todas las cosas que vamos a hacer porque vamos a hacer muchas cosas entonces Marta hacemos una pausa exactamente y ya casi volvemos ustedes síganos contando desde donde nos escuchan donde nos ven si están presentes si se acaban de incorporar ya casi venimos con más de este Aprendo en Casa aquí en Café Nacional te saludo con la mano en el aire te saludo así porque yo quiero cuidarte lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir les tengo les tengo una buena noticia es hora de volver a los centros educativos yo me cuido yo te cuido y la comunidad se cuida es el plan responsable y seguro para regresar paso a paso a clases presenciales cada centro educativo organiza los horarios el ingreso del estudiantado la aplicación de los protocolos y evita las aglomeraciones es un plan que funciona si todas las personas nos cuidamos si yo me cuido yo te cuido y la comunidad se cuida podemos volver a compartir la mujer nicaragüense una mujer valiente independiente y responsable que sabe salir adelante e intenta hacerse un espacio en áreas hasta ahora dominadas por los hombres desde este lugar las mujeres han impulsado leyes que las protegen y que las colocan igual de condiciones que los hombres RT reporta los lunes a las 9 y 30 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión soy un pequeño pajarito cantarín me gusta contarle canciones a mis amigos Pororo vive en una isla nevada con diferentes animales que son sus amigos juntos viven aventuras donde aprenderán muchas lecciones pororo el pingüino de lunes a viernes a las 10 y 20 de la mañana después de sésamo solo por 13 Costa Rica Televisión la cadena señal U de Argentina nos trae un programa diferente donde se analiza detrás de cámaras y con entrevistas novelas cuentos obras de teatro y mucho más las palabras y las cosas todos los viernes a las 10 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión me lavo las manos con agua y jabón con agua y jabón con agua y jabón porque la limpieza dice mi mamá que es una belleza y salud nos da por arriba por abajo y entre los deditos me lavo las uñas y las muñequitas por arriba por abajo y entre los deditos con agua y jabón con agua y jabón me lavo las manos con agua y jabón volver a vernos me emociona bastante para que pase solo debo cuidarme te saludo con la mano en el aire hola compañerita soy José Miguel y yo los quiero a todos ay nosotros también nosotros también los queremos a todos gracias por esos videos por la dedicación de los padres de familia de los familiares de las personas encargadas porque todas las mañanas los chicos disfruten de Aprendo en Casa de verdad que es un premio también para ustedes saber que hay muchas maneras de que los chicos puedan continuar con el proceso educativo exacto y que no se detienen porque no estemos en clases presenciales no se ha detenido al contrario creo que los niños han logrado aprendizajes muy grandes haciendo cosas en casa exactamente y antes de arrancar porque ya vamos a empezar a jugar y aprender mucho más y hacer algunas de las cosas y por eso les pedimos los materiales voy a saludar a Mariana González de San Miguel de Santo Domingo que nos dice que si podemos poner el nombre de Mariana con mucho gusto ya estamos localizando las letras para que se junten y formen el nombre se haga la magia Mariana exactamente también saludamos a Mathew Ávila que está presente a Leandro Matías que está presente a Daliana Hernández de Materno que ya hoy va para clases y no se pierde el programa yo no puedo imaginarme la emoción que siente Daniela hola me gustan mucho las clases desde Pérez Celedón Tierra Prometida soy Anika de Transición buenos días excelente programa Jardín de Niños de la Escuela República de Haití un saludo para Samuel Mariana y Antonella con mucho amor todos están disfrutando del programa Emma Victoria está presente Diego Valverde también está presente y hay muchos más presentes pero bueno y para todos esos presentes es que precisamente cada mañana estamos acá ok Caro tienes un reto ahora yo voy a poner aquí los frasquitos y vas a ayudarle al monstruo de colores a acomodar sus emociones ok te acordás cuál fue la primera emoción que vimos en el monstruo la primera fue el amarillo ajá cuál era el amarillo el amarillo es la alegría la alegría la felicidad todo eso entonces vas a empezar a quitar ese amarillo vamos a ver dónde encuentro aquí está creo que era la otra punta era la otra puntita ok y lo vamos a empezar a desenrollar para que ya él quede todo verde que es la última emoción antes del claro el enamoramiento que me le dio veanlo ahí está si no es tan difícil de quién se habrá enamorado seguro de la niña que le andaba haciendo las cosas la explicación fue muy clara exacto y le ayudó ay qué niña más inteligente me voy a enamorar dijo a mí me gustan así las chicas inteligentes empoderadas ya casi ya casi ya casi listo el color amarillo eso yo lo voy a enrollar un poquitito y mientras vas a buscar la siguiente emoción que vimos la siguiente emoción fue azul azul que era el azul el azul era como la tranquilidad no esa no era la calma ah la tristeza muy bien excelente la tristeza ok pues si es que nosotros dijimos que el azul a nosotras nos da calma exacto pero por color exactamente pero en el cuento significaba la tristeza la tristeza y ya saben si hay uno de estos colores que ustedes dicen no es que mi color favorito es el morado por ejemplo y no hay ninguna entonces no importa ustedes dicen y a mi me gusta la calma entonces ponen color morado cada uno le va a poner su color estos son los colores que tenía el monstruo exacto ok muy bien ahora de pronto el monstruo estaba enojado haciendo berrinche que color será ese el rojo exacto que nos pone como el fuego verdad estaba furioso y eso me recuerda a un personaje de la película ah te acuerdas que también era rojo y se trataba como de explosivo bueno y esos personajes vinieron a acompañar hoy al monstruo porque son amigos de filomena y filomena los invitó al programa pero filomena es muy famoso porque trae personajes de no internacionales y todo ella es totalmente internacionales que salen en hollywood si vos supieras lo que ha viajado filomena porque a ella porque a ella le encanta ir a dar talleres de verdad así a todos lados vamos a ver sigue el gris el gris te acuerdas que era el gris y ese si es cuando nos sentimos muy tristes o estamos llorando o con miedo exacto que estamos asustados que es como muy oscuro que a veces hay niños que ir al preescolar les da miedo al principio pero no tienen por qué asustarse ahí hay una maestra o maestro genial que los va a estar recibiendo y muchos amigos y todos pasamos en algún momento por esa angustia cuando entras a un trabajo nuevo uno al principio lleva como un poquitillo nervioso les voy a decir mi primer día de universidad yo quería que mi mamá me fuera a dejar a la puerta del aula porque tenía tanto susto que hasta lloré antes de salir de la casa hasta grandes nos pasa ok ahora vamos con el verde el verde que es el verde y que es como está él normalmente en calma porque él es un monstruo muy calmado muy calmado solo que ese día quien sabe que le pasó y se hizo aquel enredo se le cruzaron todos los cables de colores y entonces andaba con todas sus emociones muy bien y la última si acuerdan que era lo que le había pasado al monstruo que se enamoró se enamoró entonces está hoy rosado rosado y esto es una actividad muy linda porque hasta si tenemos en casa adolescentes podemos expresar con colores como nos sentimos a veces en la puerta no quiero que nadie me interrumpa pongo en la puerta el color y ya yo sé o estamos enojados tuvimos un mal día o estamos bien o necesitamos más bien ayuda y entonces vamos ahí y el rosado ya tenemos todos los colores esos sí usen el rosado pocas veces no se enamoren mucho no se enamoren mucho a cada rato o enamorense todos los días pero de la misma persona exactamente y ahora entonces pasame la mochila vamos a traer la mochila de filo esta mochila de filo casi que le llega a las rodillas más o menos filo es decir es la mochila lleva filo y vamos a ir sacando y viendo que hay quieren ver de verdad quieren ver estas cosas tan lindas que trae Filomena Filomena que famosa viste es que ella tiene unos amigos ah no totalmente vean quieren ver ahí vienen todos los amigos para acá para acá verdad ahí vean excelente ahí están todos los amigos metidos y los vamos a sacar y vamos a ver si cambiaron un poco los colores de las emociones voy a ponerlas aquí en donde fila vamos a elegir voy a elegir al azar ok la que salga vamos a ver este muy bien esta es felicidad ok entonces tiene que ir con el color amarillo muy bien voy a sacar este uy está muy enojado como se enojó verdad siempre pasaba tan enojado es que el enojo tenía que estar enojado si eso es cierto no tenía como estar feliz no tenía como pero vean que es una desventaja como uno va a estar enojado siempre a veces hay que enojarse por ciertas cosas pero no saber manejarlo ni hacer berrinche ni tirarse el piso ni hacer pataleta ok eso no se va otro otro vamos a ver ok vamos a ver cuál otro sale por ahí oh es mi favorita y la de Marta también es así veanlo que lindo es que es toda tierna ella siempre está triste hagámosle la pavita bien y la ponemos aquí como que ya no se va a sentar así que pongamos no ya esta no se sentó me quedan dos vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuáles serán que nos quedan libres nos quedan verde gris y el rosado y en esa creo que no va a haber ninguno que haga como rosa vean esa carilla esa era engreída no es tan calma que digamos verdad no era era como una mezcla entre el rojo y el gris puede ser exactamente como engreída entonces pongámosla no lo ponemos como en el centro exacto pongámosla aquí entre estos voy a quitar el respirador de filo y nos queda por ahí ay bueno voy a ponerle aquí los colores al lado y nos queda lógicamente el temor el temor que ven en este caso es moradito pero está vestido de gris entonces lo vamos a poner también con el gris exactamente y bueno ahí no había ningún enamorado verdad entonces es muy importante porque le ponemos color a las emociones porque así como nosotros a veces decimos ay es que me siento tan gris ok hay que sentirse gris es decir es como materializarlo de alguna forma ok es como darle identidad a lo que sentimos que a veces como no podemos expresarlo pero así yo creo que queda súper claro súper claro cómo nos podemos sentir Marta sabe que me preocupa que Filomena hoy no trajo ni un solo cuaderno solo solo trajo sus amigos nada más sí ella no viene a hacer nada no trajo carayolas no trajo nada 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 ella venía a jugar con sus emociones nada más está muy emocionada con sus emociones ok vamos a ver vamos a hacer una botella de la calma ¿por qué? porque es muy importante que aprendamos a estar en calma yo me voy a acomodar voy a correr yo aquí a ver vamos a correr o si querés guardamos a nuestros amigos los guardamos en la mochila otra vez sí botámoslos ahí en la mochila yo voy a recoger un poco porque este monstruo vino y nos puso la mesa de cabeza patas para arriba así como él andaba pero véanlo ya ahora está nos dejó a nosotros exactamente igual me pasas por favor a engreída y a mira se quedó pegado él no quería irse dice que está emocionado con esto ok dejémoslo a él porque él sí quiere estar ahí vamos a jugar ahora a crear una botella de la calma yo traje ya dos botellitas transparentes puede ser cualquier tipo de botella en este caso son las chiquititas y la traje hasta la mitad con agua con agüita solo agüita solo agüita ok lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquitito de colorante yo traje colorante en pasta para por aquello de que se nos hiciera un reguero y no hacer mucho reguero muy bien ¿verdad? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? con un palito vas a agarrar un poquitito no hace falta que agarres mucho porque él tiñe muchísimo pero puede ser también una gotita de colorante o si tienen colorante en polvo lo pueden hacer también con un colorante en polvo vean como se va tiñendo que lindo y vean ahí como vamos tiñendo fue aquella cosa tan divina ¿verdad? ¿cómo te quedó? ¿bastante azul? ¿le querés poner más? no, creo que ese color me gusta te gusta ok, muy bien entonces yo voy a poner me pasas tu palito cuando ya lo desocupas para ponerlo aquí y que no manchemos la mesa muy bien quedaron muy parecidos al final exacto ahora yo lo que tengo acá es ah bueno antes de eso vamos a poner un poquitito de escarcha pero ¿ve qué vacilón? yo no traje cucharita pero usted nos consiguió una cucharita una cucharita para echar escarcha puede ser escarcha puede ser diamantina pueden ser estrellitas lo que ustedes quieran también si tienen de estas gomas que tienen ya la escarcha como las sí, las gomas con la escarcha exactamente yo no iba a decir la marca exactamente pero eso yo no lo dije tampoco entonces este este le pueden echar de eso pero aquí vamos a trabajar con esto ¿verdad? entonces para tapar esto porque los colorantes nunca deben de estar abiertos y los que vamos a echar después es aceite de bebé si no tiene aceite de bebé que cocina ¿por qué echamos el de bebé? porque el de bebé es transparente pero el de cocina lo que le va a quedar es un poquito más amarillo está helada la cuchara está helada pero que fue aquello ¿verdad? Dios guarde le tomen la temperatura a la entrada porque viene más o menos como muertilla la pobre siempre se regó pero bueno parte de la magia te voy a pasar la mía para que para echarte un poquitito también ay si lo regamos parte de la magia es el polvo de hadas les digo yo siempre a los chiquillos mira está el bandido este ok es que otra vez quiere enredarse ahora ve lo que vamos a hacer es ponerle la tapa lo revolvemos un poco para que la escarcha quede por todo lado eso es como un experimento como un experimento de los que hacemos los miércoles con Lady ah si que Lady es la que hace unos experimentos geniales yo le mando tiktoks a Lady con experimentos que me encuentro para que los haga porque son geniales que son muy chistes ok y ahora lo que vamos a hacer muy despacito ok es echar aceite ¿cuánta cantidad? que casi se llene tiene que quedar ya lo regué todo ¿verdad? que belleza pero que no se tiene por completo ay vea que lindo se va viendo vean se tiene que correr un poco gracias ahí ok ve hasta donde llegué ¿lo ves? más o menos déjale un pedacito ahora vamos a ver después si hace falta un poco más o no y tenés que cerrar ahora si tu botella súper súper bien claro no regó nada que divina ella es que ya la botella estaba más vacía yo por eso nunca sirvo ve ahí nuestro compañero que lindo gracias gracias ellos están en todo son divinos ok Marta voy a limpiar porque lo que tienes que limpiar también mi botella vean como quedó vean el aceite no se mezcla con el agua ¿verdad? flota sobre sobre el agua parece par pero ahora ve lo que vamos a hacer vamos a empezar a moverlo y a crear olas para que se haga nuestro océano y nuestra botella es como se alcen las olas y si nosotros lo volvemos a poner así el poco a poco la diamantina que es lo que único que pasa un poco va a empezar a bajar y va a quedar otra vez dentro de esto y esto ¿cómo lo podemos usar? nosotros lo que podemos hacer es bueno una de las cosas que traíamos para hoy monstruo ahora si voy a tener que moverte lo voy a poner acá ok es como hacer una un rincón de la calma espérate vamos a poner esto aquí en el piso lo hacemos donde? aquí con el monstruo o si quieres lo montamos aquí y ponemos ahora el monstruo perfecto ok vamos a dejar nuestras botellas de la calma por aquí pueden echar menos agua más aceite y probar cuando se hacen olas más grandes o más pequeñas vamos a ver una de las cosas importantes para crear un rincón de emociones en la casa sobre todo o en el aula voy a sacar algunas cosas es contar Marta trae hoy ah yo vengo aquí preparada tuvo que traer hasta Gustavo exacto hasta el marido tiene que venir a ayudar ok es tener o una colchoneta o una cobija pongamos las botellas aquí si quieres por mientras ok donde nosotros podamos relajarnos ojalá lo que vamos a hacer es relajar a Filomena que ya vio demasiada tele por hoy aunque esté en su clase pero tiene que ir a su recreo venga Filo fíjense porque los zapatos de Filo cuota una patada porque son terribles ok ven Filo puede relajarse aquí en su colchoneta ahí la estamos viendo super relajada Filo trajo a su amigo abrazos pero abrazos puede ser muéstrenlo para arriba vea así ay aquí ay miren si hola no me lo he dado cuenta que estábamos ahí ella se lo va a poner en la pancita la que está perdida totalmente en el espacio ¿verdad? demasiado relajada entonces Filo lo pone aquí ajá y vamos a practicar respirar ok como con con el respirador exactamente que Filo lo tiene por aquí en alguna parte ahí está entonces ¿cuál es la idea de esto? que yo lo tenga en mi pancita y yo sienta donde mi se levanta animalito o almohadón o lo que sea favorito se levanta y vuelve a bajar entonces vamos a respirar con Filo ¿listo? vamos inhalamos sostenemos y soltamos ok nosotros aquí lo estamos haciendo por la nariz porque no podemos soltar por la boca ok listo vamos de nuevo inhalamos sostenemos y soltamos ok y esto lo podemos hacer cuando estamos enojados cuando estamos tristes o cuando estamos ansiosos respirar siempre nos va a ayudar ojalá tres veces aquí para enseñarnos o cuando tenemos a veces mucha mucha energía exacto y que entonces nos sentimos como muy enérgicos y entonces necesitamos calma tal vez para sentarnos a hacer alguna tarea o para ya recibir las clases virtuales exacto luego Filo echó un dado de emociones ustedes lo pueden hacer bajando emoticones imprimiéndolos o dibujándolos y pegándolos en una caja ahorita vamos a ver lo que hacemos con eso tiene un libro para hacer ejercicios tiene emociones que las podemos pegar en diferentes lugares alegría tristeza miedo esta es otra tristeza que fue este enredo que me hice pero hoy ando enojado muy bien podemos tenerlos pegados en algún lado sobre todo si tenemos chicos que todavía no hablan para que nos muestren sus emociones como se sienten a Filo le gusta tener un cuaderno ves que si traía pero ve como lo anda por andarlo ahí en la mochila metido un cuaderno blanco donde ella hace dibujos o escribe cosas de como se siente ese día es como un diario de emociones pero siérvelo para no leer vamos a leer el de Filo le gusta en su rincón tener una caja en esta caja guarda sus tesoros cosas lindas que le regalan o cosas que ella considera yo traje tesoros usted trajo tesoros voy a ir a traerlos ella va a ir a traer sus tesoros muy bien los traje mi mamá no estaba entonces no me alistó la lonchera los traje en una bolsa de supe está bueno porque ahora pero que dices que no lo trajiste en una bolsa plástica voy a darle vuelta para que no se den cuenta que es súper bueno sí, exacto ok, bien yo traje cosas que son lindos recuerdos pero además cosas que me que hago cuando quiero estar tranquila por eso es que me encanta como es traje mi libro en el que pinto ok y entonces yo me encanta hacer mis mis tus dibujos pintados mis dibujos pintados con mandalas ven algunos son mandalas otros no y ahí voy pintando poco a poco esto me lo regaló mi mamá hace un tiempito y de mis hobbies favoritos yo también aprovecho este ya lo armé ya lo desarmé ya lo guardé otra vez como usted lo desarma sí, claro para volverlo a desarmar otra vez no, yo esa tortura no la hago yo los armo una vez en la vida y los pego ah, no, no, no no sé nunca los he pegado un día lo voy a hacer estos son los rompecabezas y esto lo hago cuando quiero descansar la mente si yo me preparo para vacaciones y digo voy a sacar unos días de vacaciones voy y me compro dos o tres rompecabezas o como los desarmo entonces después los vuelvo a armar después de mucho tiempo para que se me olvide cómo era más o menos y entonces esto es de las cosas que más me gusta hacer y son cosas que pueden estar dentro de nuestro área de emociones ¿por qué? porque la idea es tener un lugar donde yo me relajo por ejemplo si lo tenemos en el aula y yo tengo niños que se ponen muy nerviosos al exponer se pueden sentar en el rincón de emociones abrazar a nuestro corazón abrazos o a quien usted tenga y entonces poder trabajar de forma más relajada y más tranquila ¿verdad? ¿le parece si le pedimos a los chicos que nos manden fotos de las cosas que les gustan ¿para poner en su rincón? para poner en el rincón por ejemplo si yo hace unos años hubiera tenido a un peluche que tenía que le decía Toneja porque chiquitita no podía decir Coneja entonces le dejé el nombre Toneja como hasta los 25 años quiere decir hasta hace como 22 días hace como unos días no mentira ya los años pasan entonces mándenos fotos chicos para conocer cuáles son las cosas que a ustedes les gustaría tener en el rincón de la carne exactamente y que sea un rincón y pueden hacer la botella que ya no sé qué ay la mía la tiene Karen se las pierna ¿de verdad? sí Karen me la botó ¿ves? y entonces podemos revolver y ver cómo el océano se mueve y esto es súper relajante donde yo veo subir y bajar como les digo le pueden meter estrellitas de metálicas lo que ustedes quieran para hacerlo de esta forma y esto es de bajo costo muy largo esto vean qué lindo se ve bueno hagamos una pausa y ya casi venimos con más de este Aprendo en Casa volver a vernos me emociona bastante para que pase solo debo cuidarme te saludo con la mano en el aire te saludo así porque yo quiero cuidarte lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir me lavo las manos uso mascarilla vos en tu silla y yo en la mía estamos de vuelta en la escuela y el cole juntos haremos que todo mejor lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir lo que nos motiva es la idea de brindar un servicio educativo de calidad fundamentado en el lenguaje integral fundamentado en las inteligencias múltiples la evaluación nos permite ver que estamos haciendo bien para seguirlo haciendo actualidad investigación hechos contexto profundidad interés público compromiso compromiso trabajamos para usted somos la televisión pública de Costa Rica de Costa Rica unete a esta interesante serie que habla sobre la artesanía en distintos lugares es el cartón que se vuelve poesía el fuego que se une en aceleradas exhalaciones el barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos son tus raíces un presente que se niega a desaparecer una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones manos a la obra de la memoria al corazón próximamente aquí en 13 Costa Rica Televisión hola estamos aprendiendo un nuevo baile y será muy divertido si el no se cuida se lava las manos creo que alguien necesita un baño no 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 profesor el cerebro no necesita un baño el cerebro se mantiene saludable si leemos libros o si resolvemos acertijos o si comemos comida saludable ¿cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ninguna son cero veces más las que quieres que cuente hasta cero sésamo de lunes a viernes a las 10 de la mañana aplauso aquí en 13 Costa Rica Televisión 9 con 45 minutos desde la mañana y nosotros continuamos ay que dice que dice que dice Itan ay feliz cumpleaños Itan 5 años me encantan esa foto ahí están haciendo la botella el monstruo el monstruo te deseamos a ti cumpleaños 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 feliz eso que la pases super bien Itan y que esos 5 años sean maravillosos voy a aprovechar mientras vemos más de estas fotografías que ustedes nos hacen llegar a Miriam Castro que dice Saúl desde Esparza presente presente Ignacio desde el Kinder Colonia Kennedy saludos a la maestra Elmira de la Escuela La Esperanza del Huarco de los Niños de Transición y Materno Elisa Pérez presente Pablo César ahí está Mariana 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 improvisado porque solo tenemos dos A entonces improvisamos pero es para complacerlos y quedó bien don Marvin se la jugó la improvisación se la jugó muy bien ahí falta obviamente chicos yo sé que ustedes están aprendiendo falta el palito de la A pero es para que Mariana tenga su nombre Santiago de Grecia presente Saúl Calvo desde Esparza presente presente a Triana Lumbi de Materno uno de la Escuela Diamantes en Guapiles a Mariana Monge Solano del Kinder Sarita Montalegre Transición de la Niña Catherine Barrios me voy para el WhatsApp muy rápido Marta para que saludemos a más personas un saludo para Adrián que está presente saludos para Sara Jarquin de la Escuela José Cubero y a su Niña Cine Transición 2 Rueda Niños Emanuel presente Isabela Tanjeli Elías Gael Sheila Dana José Ignacio Bisahí Juan Pablo y Lucas todos juntos presentes presentes muy bien buenos días soy Viviana Espinosa soy una pequeña de 13 años pero me encanta su programa y digo presente muy bien que bonito Ebony Pérez de Cartago hola buenos días Daniel Rojas presente de Ciruelas de Alajuela saludos para Jader Araya en Pérez Celedón hola buen día vamos a San Miguel de Desamparados los vemos desde San Miguel de Desamparados saludos a la niña Liliana y si pueden escribir el nombre Liam para tarea Liam ahí ya casi cambiamos la M por la N y la L por la R y ahí está Liam ya casi los vamos a cambiar un saludito para mi hija Nayeli que le encanta el programa de Pérez Celedón que montón de gente de Pérez Celedón y de Esparza hoy muy bien Sofía Alfaro dice presente y que le encanta el cuento de las emociones y su color favorito es el ¿cuál dice usted? el verde el verde el verde muy bien bueno y así nos siguen llegando muchas muchas muchos saludos saludos hasta Guachipelín a Jeremy a Turrial a José Eduardo a Sofía Araya en fin chicos muchas gracias de verdad no y de veras que gracias porque nos están escribiendo porque este programa se hace con muchísimo amor con muchísimas ganas de que los niños sigan aprendiendo en casa el aprendizaje no se detiene nunca todos los días aprendemos voy a dejar los pies queditos porque la voy a despertar ella está súper relajada y bueno te voy a contar un poco lo que Filomena trabaja cuando ella quiere tranquilizarse o estar así ella usa la técnica de esto lo hizo ahorita exacto es la técnica de la tortuga si yo en este momento me estoy enojando por algo por ejemplo me pelea con Caro y estoy muy enojada ¿qué tengo que hacer? primero parar no voy a seguir peleando con Caro paro luego como la tortuga me meto en mi conchita y respiro como lo hicimos hace un ratito muy bien exactamente luego pienso cómo me estoy sintiendo y por último cuál es el problema que tengo y actúo sobre él entonces muchas veces cuando ya yo respiré digo no hombre si es una tontera por lo que me estoy peleando con Caro tal vez era por una ficha del rompecabezas que ella quería poner y yo también ¿verdad? entonces es muy importante que hagamos la técnica de la tortuguita que nos me encanta reflexionemos nos encerremos como en nosotros en este momento nos demos así un puñito y podamos exacto reflexionar Marta yo le voy a contar una historia resulta ser que en mi casa somos cuatro hermanos tres varones y dos solamente de mujer y mi mamá nos decía pueden llorar pero no pueden llorar en todo lado entonces teníamos un cuarto para llorar entonces una vez yo me enojé seguramente yo no me acuerdo mi mamá me contó me enojé mucho 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 en la casa de una tía y como ya sabía que no podía llorar en cualquier lado entonces le dije a mi tía ¿dónde está el cuarto para llorar en esta casa? porque sabías que no era en cualquier lado no podía llorar en cualquier lado entonces me parece que ese es como un ejemplo de la tortuguita buscar el espacio si ustedes quieren llorar porque se nos sintieron enojados o porque algo pasó entonces buscar como el espacio hasta que nos calmamos y ya después podemos decir necesito una cosa u otra y así Ale dice que aquí en el canal ¿dónde está el cuarto de llorar? el cuarto para llorar en el canal vamos a adecuar no lo prometemos es como el cuarto de lactancia ve que importante deberían hacer un cuarto de lactancia y un cuarto de emociones exactamente es lo que hicimos ahora si no podemos hacer un cuarto es un rincón de emociones donde nosotros podemos ir a gestionar esa emoción y eso que vos decías es muy importante al niño hay que validarle la emoción el niño no hace berrinche por hacer berrinche el niño no hace pataletas porque se le ocurrió ni llora por cualquier cosa al niño hay que validarle y preguntarle ok podés estar enojado podés estar triste pero no vas a tirarte al piso no vas a morder a tu compañero no vas a golpear no vas a agarrar de las greñas a tu hermana es decir validamos la emoción y dejamos que haga su proceso y te vas a dar cuenta que muchos de los berrinches que nosotros sentimos muchas veces que los niños están haciendo se calman donde yo le he valido porque lo único que necesita es saber que nosotros entendemos que está enojado por algo que está haciendo un berrinche porque no te puedo comprar eso ok perfecto te enojaste tenés todo el derecho a estar enojado sin embargo tenemos dos opciones ok o te contentas y la pasamos muy bien o vos sos el que la va a pasar muy mal en este momento y al final igual tampoco vas a obtener lo que andas buscando ¿verdad? muy bien entonces esa parte es muy importante creo que hoy está súper claro que es lo que tenemos que hacer exacto vean ya está Liam listo es que ustedes no tienen idea del proceso que lleva esta alfombra exprés exprés fue eso es casi como que vamos a traer una varita y vamos a decir las palabras mágicas y Liam aparece aquí está veanlo ahí está Liam para que disfrute de su nombre en la alfombra don Marvin usted es el que hace la magia muchas gracias algún día tienen que tomar a don Marvin jugando en la alfombra para que vean yo creo que es un juego ya no ya dejó de ser como cambian ahora es donde están las letras hagamos el nombre formemos que otros nombres podemos formar en fin nos vamos para donde Dino y donde Saurio nos vamos con Dino y Saurio Dino y Saurio y ahora llevemos a nuestro monstruo de colores también porque él es nuestra meta del día de hoy llegar a estar tan en calma como están con quien vas hoy voy a quedar con Dino siempre uso a Saurio ok me voy con Saurio muy bien vamos a ver que aprendimos hoy hoy aprendimos sobre las emociones y los diferentes colores que podemos asignar exactamente dependiendo de los que nos gusten y cuáles son las emociones que realmente nosotros tenemos porque son muchísimas aproximadamente se pueden identificar 12 emociones en un niño imagínate así que bueno ok aprendimos eso muy bien de qué manera lo aprendimos jugando hicimos varias bueno con un cuento a través de la lectura que es parte de los retos de este año verdad también aprendimos a través del juego y de hacer algunas prácticas que nos funcionan para aprender sobre las emociones ok subimos una escalera exacto subimos un ok para qué te puede servir lo que aprendiste hoy para todo Marta nos ayuda mucho a entender cómo nos podemos sentir o entender a la otra persona y a lo que acaba de hablar ahorita Marta a validar los sentimientos de los demás y darles un valor y a decirlos a veces cuando dices aquí al trabajo y te dicen ay claro cómo estás bien no, no estás bien estás triste entonces vos tenés que aprender a decir bien de salud pero estoy muy triste pero no me siento muy bien de ánimo exactamente muy bien y vamos para casi que el último bueno, sí ¿cómo podemos usar lo que aprendimos hoy? usarlo en tu trabajo o en la casa o los chicos en el preescolar ¿cómo lo podemos usar? pues expresándonos y entonces si un día estamos enojados pues decir hoy me siento enojado no me gustó esto o no me parece esto o esto o estoy muy feliz porque estoy de cumpleaños como oían ahora exactamente y ese tipo de cosas nos ayudan mucho a ser más nosotros ahí están perdón ahí están perdón o por ejemplo si hoy estoy porque a veces uno viene enojado no lo dijiste alguien te dijo algo y vos reaccionás inmediatamente entonces decirle mira vengo un poco molesta me das un chancecito y ya casi conversamos pero este no es el momento esa parte es importantísima a veces nos cuesta y nos podemos ahorrar hacer sentir mal a otra persona sin querer porque a veces no queremos hacer sentir nada más que no nos sentimos como de mucho ánimo y entonces llegamos hasta hasta arriba hasta arriba y aprendimos todo lo de las emociones y esta semana con la niña Gwen con la niña Lady y con ¿quién le toca venir hoy? ah bueno está Carla y Lupita y Lupita que es la que viene esta semana vamos a aprender sobre cada una de las emociones ya a mucha profundidad hoy las vimos todas medio pinceladas pero ya vamos a aprender muy bien a mi el miércoles me toca ¿sabe cuál me toca? le toca a usted rojo ¿y va a venir enojada? no pero voy a venir como si estuviera enojada si quiere la va a enojar voy a venir como si estuviera enojada me voy a hacer voy a estos días he estado ensayando para venir muy enojada el papel de enojada exactamente y a ver ¿cómo es el papel de enojada? no todavía no puedo dar ningún adelanto el estreno será el miércoles para que no se lo pierdan ¿verdad? a la misma hora hoy viene de verte venís calmada entonces venís muy calmada muy bien Marta muchas gracias como siempre la pasamos súper bien ojalá que ustedes también la hayan pasado nos vemos el otro lunes nos vemos el próximo lunes con muchas sorpresas nos despedimos chicos gracias por todas las fotografías por todos los mensajes que nos envían todos los días al 8751-1313 y a nuestro Facebook Café Nacional hasta luego y hasta mañana a nombre de mis compañeros José Domínguez y Sergio Castro pronto de esta vamos a salir lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir me lavo las manos uso mascarilla vos en tu silla y yo en la mía estamos de vuelta en la escuela y el cole juntos haremos que todo me ore lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir volver a vernos me emociona bastante para que pase solo debo cuidarme te saludo con la mano en el aire te saludo así porque te saludo te saludo